Mucha atención que la policía recuperó elementos que habían sido hurtados en una escuela en el sector rural de Bellavista en Tuluá. Gracias a la reacción policial, las autoridades lograron la recuperación de varios elementos que habían sido hurtados en zona rural de Tuluá, entre estos seis tablets, un video BIM y un computador portátil. Sí, es un trabajo importante realizado por el grupo motorizado de la policía acá en el municipio de Tuluá, en conjunto con Policía de Infancia y Adolescencia, se llega hasta el sector rural, en el sector de la vereda Bellavista, allí se había denunciado el hurto de algunos elementos de la escuelita de ese sector. Se empieza a hacer el trabajo de campo en dicho sector rural, se recolecta información, se ubican las dos personas que participaron en este hecho delictivo y se empieza la recuperación de los elementos. Al final se recuperan las seis tablets que fueron hurtadas, un portátil y un video BIM de la escuela de formación de ese sector de nuestro municipio. Estas dos personas se quedaron vinculadas a una investigación ya que le corresponde seguir a la fiscalía, pero lo más importante es poderle devolver estos elementos a los niños y adolescentes de este sector rural de nuestro municipio y tan alejado del casco urbano. Parte de los elementos robados los había comprado un establecimiento ubicado en inmediaciones de la Plaza Cívica de Boyacá y otros fueron ubicados en el corregimiento de Ceilán. Bueno, los elementos fueron recuperados tanto en esta vereda como en el corregimiento de Ceilán, municipio de Bugalagrande, y otros elementos fueron recuperados en un establecimiento comercial acá en el municipio de Tuluá. Este establecimiento comercial también de una u otra forma queda vinculado a este proceso judicial, ya que esa persona lo compra por bajo precio y fuera de eso, pues en el momento de vender estos elementos no muestra ninguna clase de documentación. En un momento dado se estaría convirtiendo en una persona que es receptadora de elementos hurtados y que también lo establece el Código Penal como un delito. El día sábado se realizará la entrega de esos elementos al Centro Educativo.